Hay un contrato de concesión vigente, completamente de acuerdo, y precisamente hoy día nos hemos reunido para conversar qué pasos debemos dar. La prioridad actual es trabajar el seguro, y en eso nos hemos puesto de acuerdo y estamos alineando los procedimientos más adecuados que nos permiten prender esto, la verdad posible, y de repente en unos próximos tres meses poder tener contratado el seguro. Lo otro que tenemos que también hacer, y lo estamos conversando ya también aquí con el Gobierno Regional, es el diagnóstico de la situación de la presa. Entonces ahí el proyecto especial Chavimochit cuenta con toda la experiencia y el conocimiento porque ellos están en terreno. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Agrario estamos ya en este momento asumiendo la titularidad, pero necesitamos trabajar de la mano con el proyecto especial Chavimochit, y eso es lo que hemos venido a conceptar ahora. No podemos dar ningún paso sin que ambos conversemos, dialoguemos, compartamos información, trabajemos propuestas, las discutamos, las analizamos, y así podamos emprender las cosas urgentes que hay que hacer en este momento, en el marco de esta concesión, que es el tema del seguro, el diagnóstico, y comenzar también a trabajar y pensar todo el tema del saneamiento de las tierras para lo que tenga que venir más adelante. Gracias. 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 Gracias.